Pues tío, bienvenidos a España Las cosas en la vida son muy complicadas Pero las cosas más bonitas son muy sencillas Como en el mundo de los niños tío Y por eso no uso mi nombre completo Oh, mi nombre completo tan complicado Pablo, Diego, José y Francisco De Paula, Juan, del Fombo, Sendo María de los Remedios Espiñado de las Antes y Matinidad Riscazo Pablo, Diego, José y Francisco De Paula, Juan, del Fombo, Sendo María de los Remedios Espiñado de las Antes y Matinidad Riscazo Pablo, Picasso He was famous for his painting When asked about his own Pablo was quoted saying It took me four long years to learn to paint like Rafael It took me a lifetime to learn to paint like a child Pablo, Picasso He was famous for his painting When asked about his own Pablo was quoted saying Well, all the children They're the true artists But the problem is they change when they grow up They somehow forget this So if you're a child Well, put your brain in hand You can be the same as the great Picasso can You can be the same as the great Picasso can You can be the same as the great Picasso can Pablo, Diego, José, Francisco De Paula, Juan, del Fombo, Sendo María de los Remedios Espiñado de las Antes y Matinidad Riscazo Pablo, Diego, José, Francisco De Paula, Juan, del Fombo, Sendo María de los Remedios Espiñado de las Antes y Matinidad Riscazo Now you can be the same as Pablo, Diego, José, Francisco De Paula, Juan, del Fombo, Sendo María de los Remedios Espiñado de las Antes y Matinidad Riscazo Pablo, Diego, José, Francisco De Paula, Juan, del Fombo, Sendo María de los Remedios Espiñado de las Antes y Matinidad Riscazo Pabllo, Pablo Pagasso Pablo, 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 Pagasso Gracias.